de la organización de la organización Auditorio, estamos platicando con Osmar Alejandro Guijón Rodríguez, fundador de la organización Renovando Sonrisas. Más adelante vamos a saber cómo funciona, cómo opera esta organización, a quiénes va enfocada la ayuda que destina Renovando Sonrisas. Por lo pronto, estamos conociendo esta posición de los jóvenes ante la situación que tenemos en el país, una situación sin duda desventajosa a la que se enfrentan los jóvenes en este momento, en todos los aspectos. Ya lo comentaba Osmar, nos ponía por ejemplo el aspecto político, esta situación en donde él nos comenta siente que los jóvenes son utilizados para rellenar solamente algunos espacios sin que esto les permita incursionar o escalar en el ámbito político. Pero en el tema educativo, que es el que realmente nos está interesando ahorita y el que estamos abordando, porque de ahí van a despuntar muchas cosas, auditorio. Nos comentaba Osmar y nos hace saber su preocupación por la situación de las becas escolares. Una situación que a ti te llama demasiado la atención, porque tienes que hacer dos registros, uno ante instancias federales, otro ante instancias locales. y bueno, no sabes si hay realmente dos becas destinadas para una misma persona o con qué intención se hace este doble registro. Y bueno, hablando de falta de apoyos, hablando de falta de oportunidades en el tema educativo, tenemos según el Inegi una cifra que nos revela que alrededor del 25% de jóvenes que estudian desertan precisamente de las escuelas por situaciones diversas, principalmente la falta de recursos económicos para seguir con sus estudios. Esta es una situación preocupante, sin duda, Osmar. Pues comentábamos hace un momento la situación que como jóvenes estamos viviendo. Principalmente termina el bachillerato y todos los jóvenes que egresan del bachillerato y van a ingresar a una universidad, no todos son aceptados dentro de las universidades públicas. Como opción, pues dejamos la parte de estudiar en una universidad privada, pero también mencionar que no todas las personas tienen las condiciones y el recurso necesario para poder estudiar en una universidad privada. Pagar cada mes esta inscripción y así por durante 4 o 5 años dependiendo de la carrera. Ahora, vienen jóvenes de comunidades indígenas, de comunidades aledañas a la capital y a esto vamos a aumentarle un gasto de renta, un gasto de pasaje, de alimentación, de material, de inscripción y gastos personales. Muchos jóvenes tienen que salirse de la universidad para poder o trabajar o trabajar y estudiar y al trabajar y estudiar no es malo, pero perjudica también la parte de estar al 100% en tus estudios. La parte importante también de que salen estos jóvenes de las universidades es también por la parte de las autoridades que están dentro de las mismas. La parte que mencionabas sobre la economía. La economía cómo está actualmente en Oaxaca y actualmente cuánto está destinado para los jóvenes. Hablábamos del progreso y hablábamos de las becas, pero realmente esa beca que te la dan mensualmente y que no todos tienen oportunidad de tenerla, ¿para cuánto te puede alcanzar? Fuera de ello, fuera de una beca, yo no encuentro programas ni locales ni nacionales en apoyo de la juventud. ¿Oportunidades de empleo para los jóvenes? En periódicos, por ejemplo, omita cierta universidad, no presentarse egresados de cierta universidad o se necesitan por lo mínimo un año de experiencia y de dónde voy a sacar yo como joven la experiencia si nadie me ha dado la oportunidad de poder trabajar en el ámbito que yo me desempeño. Termino la universidad, pago durante cuatro o cinco años el recurso, la inscripción, todo lo que a mí me piden y sin embargo termino, no encuentro a lo mejor oportunidad de empleo aquí en Oaxaca, tengo que irme a otro estado a poder trabajar o simplemente tengo que conformarme con un salario desagradable en el cual también yo tengo que empezar a darme cuenta como joven que tengo también necesidades, que tengo que a lo mejor el día de mañana tener una familia y qué vida le voy a ofrecer a mi familia. ¿Te has encontrado con casos en donde realmente las empresas descalifiquen a los egresados de alguna u otra escuela de alguna universidad? Pues principalmente son las, son por lo regular en los periódicos todos los días que se checa la parte del trabajo laboral nos vamos dando cuenta que sí, sí hay empresas. ¿Sí ocurre eso? Sí, sí hay empresas. Por parte del gobierno yo no he visto, pero por parte de empresas privadas o por parte de organizaciones como tal, sí, sí lo he visto. Oye, Osmar, como joven no tienes oportunidad de continuar tus estudios, pero tampoco tienes oportunidad de conseguir un empleo y si lo consigues es mal pagado, lo mencionas, no me permite si tengo familia darle lo que mis hijos, mi esposa necesitan. Esto nos lleva retomando esta otra parte que hemos dejado a un lado a estos ninis, a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, son aproximadamente siete millones de jóvenes que están en estas condiciones que viven bajo el techo en donde viven también sus padres pero que no tienen ninguna actividad productiva. ¿Qué futuro tienen esos jóvenes ninis? Pues bueno, el futuro que pudiesen tener es realmente como lo mencionaba en un principio caer a lo negativo, caer al alcohol, a la droga, al cigarro, simplemente a la prostitución, a la parte del narcotráfico que actualmente está de moda y principalmente dónde queda el sustento familiar. O sea, yo conozco... ¿Se ponen carne de cañón en campo fértil para grupos de delincuencia? Claro que sí. O sea, yo creo más que darse cuenta de ello es también abrir los ojos y ver que en Oaxaca actualmente pues también están subiendo las cifras del narcotráfico y también somos como que esa carne débil que como no tenemos ni trabajo y como no termino mis estudios pues me voy por la vía más fácil. O sea, actualmente vemos muchas bandas, actualmente ya vemos muchos jóvenes que están dentro de este sector también que es el narcotráfico y realmente es algo muy desagradable que aún sabiendo que están existiendo esos problemas el gobierno no se inclina, no apoya, no ayuda, no disierne, no da más apoyos a los jóvenes. Sacan programas a lo mejor solamente de prevención sexual por medio de un condón, solamente un preservativo te regalan y eso es la función que tiene el gobierno en materia de educación sexual. A mí me da mucha tristeza ver imágenes como las que ocurrieron ayer en el estado de Guerrero donde estos jóvenes normalistas que a la mayoría de ellos encapuchados se enfrentan, agreden a la policía lo que pasó un día antes en el CCH Vallejo en el Distrito Federal donde nuevamente grupos de jóvenes encapuchados protagonizan actos de violencia. Estamos viendo a jóvenes rebeldes encauzados de una manera equivocada ante un panorama violento que ya tenemos de por sí en el país pero se da también en medio de esta coyuntura donde no hay apoyo para ese sector tan importante en México es necesario que se empiece a trabajar que se empiecen a crear programas de atención para reforzar para apuntalar las actividades educativas sobre todo estas las educativas en los jóvenes. Claro que sí o sea lo que lo que comentábamos y lo que veíamos ayer en las noticias pues es desagradable principalmente porque soy joven porque muchos jóvenes me están viendo porque realmente trabajo para los jóvenes y trabajo dentro de mi sector que es juvenil y simplemente para que irnos a guerreros y aquí en Oaxaca también hay un este hay una alta masa de jóvenes ninis de jóvenes que no tienen esa oportunidad pero principalmente el gobierno al crear programas a favor de los jóvenes el gobierno el poder legislativo al tener iniciativas de ley a favor de los jóvenes yo creo que cambiaría un panorama muy grande realmente a lo mejor dicen es que no es cierto es que no va a cambiar bueno ya se intentó ya se intentó hacer esta parte ya se intentó poder progresar a favor de los jóvenes ya se intentó que el gobierno diera mayores oportunidades a los jóvenes en el campo laboral o sea a veces sacan algunos programas de empleo empleo juvenil a lo mejor sacan algunos programas de estos pero también te das cuenta que cuáles son los programas cuáles son los empleos que te brindan dentro de estos programas federales como tal ¿qué empleos son los que pues a lo mejor son simplemente no como tal progresar son trabajos de empresas para ser al mejor mesero para trabajar como recepcionista para trabajar solamente en algún café para trabajar en alguna tienda comercial pero realmente son empleos temporales que aún así en algunos establecimientos yo tengo algunos amigos trabajando en en muy conocidos este centros comerciales y en muy conocidos establecimientos de comida en donde el salario realmente por otros dos pesos tres pesos más es mínimo y es una jornada prácticamente de estar 16 horas doblar turno y el salario es desagradable y eso son donde se necesita que el gobierno esté brindando oportunidades a los jóvenes en materia de salud osmar las jovencitas y los jovencitos cada vez son papás a una edad más temprana la vida sexual también empieza a una edad más joven de hecho hay encuestas por ahí que nos hablan que los jóvenes empiezan con su vida sexual a partir de los 16 años esto nos lleva a muchas situaciones de desventaja y de vulnerabilidad en la que quedan expuestos estos jóvenes tú crees que la juventud tiene acceso en toda la extensión de la palabra a los servicios de salud pues principalmente así como arrojaba las cifras hace rato de los padres o madres que ya a una muy temprana edad son realmente y cargan con esa responsabilidad así realmente puedo mencionar que en materia de salud antes de hablar de educación como tal de salud hay que hablar de salud mental para mí es primordial la salud mental si mentalmente psicológicamente no estás bien realmente es por eso que cometemos muchos errores también como jóvenes e inclusivemente no como jóvenes nada más creo que como seres humanos y principalmente lo mencionaba ¿cuál es el programa que arrojan para evitar esto? pues solamente la parte de regalar preservativo te regalan un preservativo y a lo mejor no sabes tú como hombre joven a lo mejor ponerte un preservativo las instituciones desde mi punto de vista son las más preocupadas en esta área y hablo más en la parte de los bachilleratos ¿no? ¿por qué? porque solamente yo creo que lo ves como materia de ética y valores o como parte de orientación educativa pero fuera de fuera de las instituciones que por ente trabajan yo no lo veo por parte del gobierno o sea yo no veo una campaña a favor de la salud mental al gobierno o desde mi punto de vista a las autoridades conviene tener un pueblo una comunidad ignorante una comunidad que no está informada una comunidad que no se supera porque somos mayores manipulables como jóvenes y como personas vamos a una pequeña pausa Osmar Alejandro Guijón Rodríguez fundador de la organización Renovando Sonrisas ya como le adelanto más adelante vamos a ver a qué se dedica cuál es la intención de esta organización que preside nuestro invitado del día de hoy por lo pronto hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato ¡Gracias!